Amigos, bienvenidos a otro podcast más aquí en nuestro canal del Charro Político. Y el día de hoy nos acompaña nuestro amigo, regidor actualmente en el municipio de Zapopan, Alejandro Puerto. Amigo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí la primera vez en el Charro y bueno, estamos muy contentos. Querida Juncal, con el gusto de saludarte, saludar a tu audiencia y felicitarlos por el gran trabajo que han hecho en los medios de comunicación alternativos. Muchas gracias amigo y bueno, pues contentos de saber que la transformación sigue creciendo en Zapopan. Mencionarles que es el regidor más joven que actualmente tenemos en nuestro municipio. Y amigo, ¿cómo ha sido esto? Recuerdo que tú y yo nos conocimos en 2021 cuando bueno, pues tu servidora encabezaba el proyecto al Distrito 6 local. Y en ese momento tú estabas apoyando y estabas participando para la presidencia municipal de Zapopan. Y una cosa te llevó a otra. ¿Qué ha pasado después de 2021? Híjole, pasaron muchísimas cosas. De entrada, pues asumir la derrota, que no era anticipable. La verdad es que teníamos en el municipio perspectivas de triunfo, al final no se dieron y había que asumir el costo de la derrota, administrar a los equipos la manera en la que todos pusieron una expectativa en un triunfo que no resultó. Pero a partir de eso también defender el proyecto desde una posición que no era tan, digamos, tan fuerte como lo es impulsar un trabajo de gobiernos de la presidencia, sino desde la regiduría y construir desde ahí una oposición responsable, aguerrida, también con mucha voluntad y sobre todo una oposición sin miedo. Y fue el trabajo que nos tocó hacer, defender el proyecto, defender que en Zapopan se hicieran las cosas de manera bien, que se hicieran de forma transparente, señalar los actos de corrupción y al mismo tiempo presentarle a la gente, pues, de manera permanente, pues, una alternativa. ¿Esta es tu primera vez al frente de un cargo público o ya habías tenido alguno anteriormente? No, es la primera vez. ¿Y cómo inicias en Morena? ¿Cómo llegas? Yo tengo un hermano que se llama Joel y a él le tocó el tema del desaforo del presidente estando en la universidad. Ok. Entonces, toda la efervescencia, todo el presidente ya empezaba a llamar la atención, ¿no? Desde que era jefe de gobierno. Pero con el desaforo se da un proceso de mediatización porque es un escándalo la manera en la que lo quieren sacar de la jugada, que ya se supo después que Fox lo había urdido. Y a mi hermano le toca todo eso estando en la universidad, se empieza a involucrar. ¿Tu hermano iba en una universidad de la Ciudad de México? No, mi hermano estaba aquí en la Universidad de Guadalajara, en Autlan, estudiando Derecho. Pero fue un fenómeno nacional, ¿no? Porque estábamos hablando de la primera vez que existía otro liderazgo opositor que no fuera el ingeniero Cárdenas, ¿no? Que era precisamente antes Manuel López Obrador. Y quien siendo jefe de gobierno ya tenía una opinión muy propia sobre los gobiernos de Fox, sobre el recientemente terminado gobierno de Zedillo, sobre el ascenso o la segunda parte del panismo con Felipe Calderón cuando era diputado. Y bueno, el presidente ya empezó a llamar la atención. Entonces a mi hermano le toca toda esa efervescencia. Él sí se mete al PRD, participa en el PRD y él me empieza a involucrar, él me empieza a invitar. Este, viene el tema de la campaña, de la elección del 2006 y pues viendo, yo tenía 13, 14 años. Sí. Yo lo veía a él muy interesado, participando. El día de la elección toda mi familia fuimos ahí donde estaba la casa de campaña del PRD y vi a mi hermano pues junto con muchísimas personas. Sí, militantes, luchadores que acompañan al presidente. Preocupados por lo que estaba pasando, ¿no? Era el fraude, era ya la operación mediática, la operación del Instituto Electoral, ya prácticamente dando por ganador a Felipe Calderón sin siquiera atender las evidencias o las pruebas que el presidente había dado sobre el fraude, ¿no? Entonces, me sorprendió mucho como esta unidad en torno a un proyecto, en torno a una visión y que después se desdobla de una manera muy interesante. Pasa el tema del fraude, pasa el tema del plantón y cuando yo empiezo ya a participar activamente, es a los meses de que se quita el plantón, el PRD empieza a editar una revistita que se llamaba Nuestro Tiempo y la portada pues era el presidente, el contenido era el mensaje del presidente, todo era de Andrés Manuel, ¿no? Y era lo que te daban para tocar puertas y ya te daban tus listitas para empezar a invitar gente, ¿no? A lo que después sería el gobierno legítimo de México. Primero nos mandan la revista Nuestro Tiempo, después nos mandan en CDs el documental de Luis Mandoki con la encomienda de proyectarlo en plazas públicas, ¿no? Yo nací en El Gruyo, me vine de allá a los 17 años. Antes de venirme, pues el trabajo que hacíamos era entregar la revista y proyectar el documental e invitar a la gente a sumarse. Y ese trabajo es acompañado por visitas del presidente a los municipios. El presidente fue a El Gruyo en el 2007, nos juntamos nada más como 25 personas habrán sido. Mi hermano organizó el evento, participamos. ¿Tu hermano cuántos años tiene? Mi hermano tiene 39 años ahorita, 39 años. Y después de eso, pues ya no vengo aquí a la universidad, empiezo a participar en los trabajos de organización del gobierno legítimo, que tú sabes que en un primer momento es la toma de protesta del gobierno legítimo, después son los recorridos por el país y después es la credencialización de la gente. Entonces empezamos en el trabajo de credencialización. En aquel tiempo acababa de fallecer Pepe Samarripa, era el jefe de asesores de Andrés Manuel en el gobierno de la Ciudad de México. Fallece, le encomiendan la tarea a Enrique Ibarra y a partir del 2009 pues yo empiezo a colaborar en los trabajos de organización del gobierno legítimo. Y ya después de eso, pues viene la elección del 2012, que es Morena como movimiento, como asociación civil. Y aquí en Jalisco me toca ser el representante suplente ante la junta local del IFE de aquel tiempo y también el coordinador de defensa del voto a nivel estatal. Todo lo tuvimos que hacer con el apoyo y el registro del Partido del Trabajo porque el PRD aquí estaba cooptado por la Universidad de Guadalajara, por el licenciado Raúl Padilla y no cooperaban con el PRD nacional. No podían trabajar con él. Exactamente, no había manera. De hecho, los debates en el Instituto Electoral eran contra el representante del PRD. Aunque el presidente llevaba las siglas, el PRD de Jalisco estaba cooperando completamente. Estaba comprado. Estaba comprado y estaba cooperando con Enrique Peña Nieto completamente. Entonces, me toca hacer ese trabajo y ya después lo demás es historia. Viene a ser partido a la asociación civil. Hay un proceso de consulta muy interesante que pocas veces se habla de esa historia, que es cuando el presidente decide que hay que consultar a la gente si Morena tiene que ser movimiento partido. La mayoría de las personas se inclinan porque se ha partido y van a partir de ahí a organizarlo. ¡Suscríbete al canal!